Anusimos a dejarte por un momento y nos vamos al contacto telefónico con el exfiscal supremo Víctor Cuba, precisamente para conocer cuál es la situación en realidad en este momento en el que tanto los dos fiscales han presentado ya esta decisión de declinar a este cargo que los ha puesto el señor Chávez. Bien, el exfiscal supremo Víctor Cuba, muy buenos días, bienvenido doctor Cuba a TV Noticias. La pregunta de inmediato, ¿qué le parece a usted esta decisión en base a no entorpecer, han dicho los fiscales, este proceso de corrupción más grande que vive el país? ¿Cuál es la situación inmediata de los fiscales Vela, el señor Rafael Vela y el fiscal José Domingo Pérez? Bueno, me parece una decisión muy acertada de los dos señores fiscales. El fiscal superior a quien le habían encargado la coordinación del equipo y el doctor Pau Carchata, quien debería de emplazar al doctor José Domingo Pérez. Y evidentemente que yo comparto su opinión de que con ello pretenden contribuir a que no se profundice el problema y a que se solucione la situación de graves crisis a la que ha llevado al Ministerio Público el fiscal de la Nación, el doctor Gonzalo Chávarri Vallejo. Correcto. Ahora, desde que se anunció el día del 31 de diciembre a pocas horas de celebrar el año nuevo esta decisión del fiscal Chávarri, se produjeron una serie de rechazos hacia la decisión, marchas en las calles también, y el anuncio del presidente Vizcarra de solicitar la emergencia en el Ministerio Público, además del proyecto que lleva esta tarde al Congreso de la República. ¿Qué fueron los aspectos determinantes para esta decisión final de los fiscales Almanza y Cotrina? Evidentemente que la decisión del señor fiscal de la Nación, anunciada en las últimas horas del día 2018, vienen a coronar un conjunto de acciones que él ha venido adoptando que inocultablemente pretende favorecer a personas que están investigadas por graves actos de corrupción y de lavado de activos. La situación a la que ha conducido el fiscal de la Nación al Ministerio Público es la que da lugar a que el Poder Ejecutivo plantee un proyecto de ley de reorganización previa declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Y en mi opinión, esto es irreversible. Sin embargo, la decisión de los fiscales Almanza y Pauca va a obstaculizar la operatividad de la decisión del fiscal de la Nación, por un lado, y por otro lado va a permitir que la Junta de Fiscales pueda emitir un pronunciamiento en relación al recurso de apelación planteado por los fiscales del equipo especial de investigación para que se revierta la decisión que pretende alejarlo de las investigaciones. Y con ello, pese al daño que ya se ha ocasionado, ojalá se pueda continuar investigando y se puedan continuar las gestiones para obtener la suscripción del convenio de colaboración con el Brasil. Así es, precisamente estamos frente a días importantes donde se había anunciado que se conoce reveladora información proveniente del Brasil. No le he escuchado la última parte, sin embargo... No, un poco acotando, doctor Cuba, a lo que usted decía, ¿no? Esta decisión de Chávarri, se da tan solo días de conocer información reveladora anunciada, pues, desde Brasil, precisamente en el marco de esta investigación de corrupción. Así es, y eso pone en evidencia que el fiscal de la Nación lo que pretende es obstaculizar la suscripción de un acuerdo con el cual se va a conseguir importante información, se va a constituir elemento probatorio en las investigaciones por estos casos que tiene el subsistema de lavado de activos. Correcto. Doctor Cuba, la pregunta final, ¿qué debe pasar ahora con los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela? ¿Ellos deben concretamente permanecer en sus cargos? ¿Qué va a pasar con ellos? Indudablemente que la Junta de Fiscales tiene la oportunidad de revertir la decisión desatinada, ilegal, prepotente del fiscal de la Nación y de propiciar que los fiscales continúen haciendo su trabajo y traten de superar el problema generado por la acción del fiscal de la Nación. Muy bien. Doctor Cuba, muchas gracias por esta comunicación telefónica con TV Noticias 7.3. Ha sido el exfiscal supremo Víctor Cuba dándonos su punto de vista.